... ...y utiliza Gernika, sin dejar de lado la sastrería... ...porque se llamaría sastrería clásica, contemporánea, revisitada... ...lo que he trabajado es el tipo de prenda y la topología rural... ...inspirado en un libro de Ortiz Fechagüe de los años 30, de antes de la guerra... ...en la que mostraba tipologías de prenda rurales... ...por ejemplo, lo que he trabajado es como una especie... ...el blusón, la lequechera, por ejemplo, que es una prenda típica vasca... ...tiene aquí unos fuelles, ¿vale? Entonces la prenda se construye con dos costuras... ...por ejemplo, hago collos bomber, pero si lo abro tiene esta situación, ¿vale? A mí me gusta mucho trabajar siempre dos prendas en una... ...esta cosa como que no se entiende muy si es una, si es dos, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Esto es una camisa, pero a la vez es una chaquetita... ...esta colección es básicamente el 80% punto todo... ...luego a la vez la mezclo con una camisa de lana fría, ¿no? Con sus detalles en cuero, cuero bomber, dobles cuellos... ...como un poco como veis aquí... ...son cosas que siempre voy trabajando yo, ¿no? ...como un poco como veis aquí... Gracias por ver el video.